el suyo y en las elecciones pasadas también reconoció el triunfo del Partido Morena en diversas entidades también. Sí, pero no fue, lo he dicho ya varias veces, por decisión del INE, podría decir que hasta en contra del INE, fue por voluntad del pueblo. Entonces, ahora lo que queremos es que se acople, se ponga en correspondencia esa voluntad del pueblo de México de elegir a sus autoridades que se haga realidad ese derecho, que se haga realidad, la democracia, que se convierta en un hábito que no teníamos los mexicanos. Estamos muy rezagados históricamente en el asunto democrático con relación a otros países. Ya aquí hemos hablado mucho de las historias de imposiciones, de fraudes. No creo que haya otro país y es vergonzoso con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos, en la práctica, lo he dicho, no había una democracia en sentido estricto, era una oligarquía, era el gobierno para una minoría, no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Una gran simulación de grupos económicos muy poderosos, apoyados por medios de comunicación, también propiedad de esos grupos y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban. Era el poder económico que controlaba al poder político, al poder judicial, al poder legislativo mediático, así era. Entonces, queremos que haya democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo. Ya, como aquí se dijo, nada de que se ponen de acuerdo los partidos de antemano, se sabía quiénes iban a quedar como consejeros, porque eran dos para ti, tres para ti, tres para el otro, y esos consejeros actuaban al servicio de quienes los imponían, no representaban a los ciudadanos, no tenían o no tienen vocación democrática. Ahora, ¿qué se propone? Vamos a elegirlos, que se presenten 60 ciudadanos, mujeres y hombres, que se abran los espacios ciudadanos para que se den a conocer quiénes son y que los ciudadanos voten. Y el que tenga más votos es el presidente o la presidenta del organismo electoral y así elegir a los siete, eso es lo mejor. Y lo mismo quitar los plurinominales que pasaba, estaban bien relacionados con los dirigentes de los partidos con los políticos y entraban de plurinominales, porque los apuntaban en la lista por tener influencias, hasta los ayudantes de los políticos, familiares, ahora no, ahora es voto, el que tenga los votos de los ciudadanos, es el poder para el pueblo que sea el que elija. Entonces, eso es en esencia lo que estamos proponiendo. Va a haber un debate muy bueno, porque es un tema de primera. Además, por si fuese poco, nos vamos a ahorrar más de 20 mil millones de pesos, porque también se van a terminar las duplicidades. ¿Por qué no tenemos un solo organismo que organice las elecciones en todo el país? ¿Por qué tenemos un organismo costosísimo, un aparato burocrático, oneroso, con sueldos elevadísimos, con sueldos elevadísimos de los altos representantes de esos organismos? Y además se reproduce el mismo esquema en los estados. La otra situación que es importante es la de los regidores para los municipios. Ya lo hemos hablado aquí, se pelean más por ser regidores en algunos casos que ser presidentes de los municipales, porque hay regidores que reciben más de 100 mil pesos mensuales, pero además para firmarle al presidente un acta es un soborno, un moche adicional. Inclusive hay lugares en donde los legisladores tienen presupuesto como si se tratara del Poder Ejecutivo. Los compran, para decirlo con claridad, y hay lugares en donde son 20, 30. El presupuesto de un municipio, pues todo se lo consumen los mismos funcionarios de esos gobiernos municipales. ¿Y qué se le transfiere, qué se le entrega al pueblo? Nada. Todo es el llamado gasto corriente, todo un aparato. Pero antes, pues eso funcionaba muy bien para el régimen de corrupción, porque si sobornaban, si maiceaban, si habían estas partidas de moche, todos aprobaban, todo se resolvía. Llegó a decir un político tradicional de que problema que se resuelve con dinero no es problema. Todo era así, claro, porque lo que les interesaba era tener el control completo del gobierno para poder saquear a sus anchas. No sólo el presupuesto, esa era una parte, sino quedarse con los bienes públicos, con las empresas públicas, con los recursos naturales del pueblo, de la nación, que fue lo que hicieron durante todo este periodo neoliberal, que era el gobierno, un facilitador para el saqueo, para el traslado de los bienes públicos a particulares. Esa era la esencia del gobierno. Y por eso todas las leyes, las reformas constitucionales llevaban ese propósito, ajustaron el marco legal para poder para poder saquear y necesitaban del aparato burocrático, necesitaban de la complicidad, necesitaban de los medios de información para legitimar el atraco, para legalizar la corrupción, el robo. Entonces, ahí se gastaban todo, para decirlo coloquialmente, enmaiciar. ¿Y qué le llegaba al campesino? ¿Qué le llegaba del presupuesto al indígena? ¿Qué le llegaba del presupuesto al trabajador? ¿Qué le llegaba del presupuesto al pueblo raso? Nada, sólo cuando habían elecciones, como parte de lo mismo. No es cuando repartían, aparecían entregando las despensas para obtener los votos, seguir robando. Así se reproducía el sistema antidemocrático y corrupto que se mantenía en el país. Bueno, sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte surgir de un movimiento democrático, venir de una lucha democrática, llegar a la presidencia, tener la facultad para presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo porque se van a enojar los oligarcas o sus voceros o sus intelectuales orgánicos o sus achichincles. Entonces, pues no, ¿qué vamos a hacer en materia democrática? Tenemos que aplicarnos, es una responsabilidad. Y lo mismo que sucedió cuando se presentó la reforma constitucional en materia eléctrica. Que cada quien asuma su responsabilidad, pero nosotros cumplir con la nuestra. Que sea el Congreso el que libremente debata y vea si conviene o no conviene y que sea transparente el debate para que todos los mexicanos nos enteremos de qué va a suceder en este terreno de la democracia. Eso es lo que puedo responder. Gracias, presidente.